Música Cambiaré estos días la historia de tu amor Y sabrás cuando seas mía quien es el mejor Y ahorraré con mis propios besos las huellas de su piel Y ahorraré con mis propios besos las huellas de su piel Y voy a ser de mía, mía, mía nada más Y voy a ser de mía, mía, mía volverás Cambiaré con mis propios besos las huellas de su piel Y ahorraré con mis propios besos las huellas de su piel Y voy a ser de mía, mía, mía lo verás Y voy a ser de mía, mía, mía lo verás ¡Vamos! 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 ¡Incendido por acá! ¡No estamos peando a campo! ¡Vamos! 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 ¡Ohh! ¡Oh, oh, oh! ¡Como! ¡Eh! Con mis propios besos las huellas de su piel, y quemaré con mis propios besos las huellas de su piel, y voy a hacerte mía, 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 nada más, y voy a hacerte mía, 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 no verás. Y borraré que tú te quieras para siempre, y borraré tus huellas de su piel, y voy a hacerte mía, 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 nada más, y voy a hacerte mía, 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 no verás. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vuéltenlo! Mira que prende. ¡Frente! ¡Uy! ¡Gracias!